Hola que tal, muy buen día, espero que se encuentren muy bien. Este video tiene como objetivo explicar con respecto a esta modalidad de estafa que ya la hemos visto en anteriores videos. Para ser especifico en el canal de FedeWolf, de el FedeLobo. Y de ahí surgió el seguir, el continuar, darle seguimiento a este tipo de estafa que ocurre después, después de ser hackeado un canal de YouTube. En este caso, el canal que estimo que hackearon es el siguiente. En este caso, aquí, entro a la página y automáticamente le cambiaron a Ripple Foundation. No hay ningún video en este canal de YouTube. Al andar buscando por internet, me encontré que hacen lo mismo este sistema, pero ahora con la criptodivisa, o el activo más bien de Ripple. Y tiene una página web, un poco mejor trabajada que la que vimos en anteriores videos. Y el correo electrónico que nos muestra este canal, da como relación a este YouTuber. El canal de YouTube tiene 37.800 suscriptores. Entonces, voy a entrar a su Instagram. Y en el Instagram de esta persona, podemos darnos cuenta que su información no es con respecto a temas de criptomonedas. Entonces, es muy probable que le hayan hackeado su canal, porque aquí también dice que para negocio, que le manden a este correo. Y aquí está el nombre, que también viene en el correo. Entonces, es un YouTuber, tiene 2.848 suscriptores. Probablemente no se ha dado cuenta. Pero, aquí vemos que este sistema o esta modalidad de estafa, borran todo el contenido que hay. Hacen un directo y te quieren mandar a una página de internet. En este caso, la página está más trabajada que la otra que les comento. Pero aquí es sencillo, que tienes que enviar esta cantidad de criptos, de Ripple, bajo este código. Y aquí supuestamente se muestran las transacciones realizadas. En estos momentos, el sistema es el siguiente. A ver, ¿dónde se encuentra? No se ve aquí, se va a ver acá. Vamos a aumentar el tamaño. Y aquí dice, si tú envías 6,000 Ripple, tú recibirás 12,000 Ripple. Si tú envías 10,000 Ripple, tú recibirás 20,000, 50,000, 100,000, 150,000, 300,000, 200,000, 400,000 Ripple o 500,000 a 1,000,000 de Ripple. En este caso, como Ripple es una criptomoneda, no tiene el ecosistema como Bitcoin, el blockchain. No podemos ver cuántas transacciones se realizan en esta billetera. Solamente podemos ver lo que nos marca aquí. En comentarios vamos a analizar. Y aquí hace 10 minutos dice, la dirección es verificada para estar trabajando en activa promoción. Podemos ver que aquí hay comentarios positivos. Lo más seguro es que sean bots o gente ya contratada para hacer esto. Sería interesante darle seguimiento a todos estos usuarios que no sé si están conectados por Facebook. Pero ver si hay similitud. Más que nada para dejar un rastro y seguir indagando. Como un ejemplo, aquí podemos ver diferentes personas que comentan cuánto tiempo tiene que apareció. Yo estaba escéptico y envié 5,000 Ripple y me dieron 10,000. Y pues todo esto, agradeciendo más que nada al sistema que están entregando. Pero al copiar la página, copiar y pegarlo en la plataforma que ya hemos visto anteriormente, ScanAdvisor, podemos ver que la página tiene dos días de edad. El dominio tiene dos días. Entonces va lento. No hay mucha información. Ocultan su identidad. Namecheap. Esto lo podemos ver. Pero Namecheap es muy... Con respecto a el registrador de nombres de dominios, nada más. O sea, no nos dice mucho. Entonces dice que la página web fue creada por esta empresa. Es todo lo que dice. Aquí podemos ver la IP. Y podemos ver varios detalles. Pero es lo único que podemos analizar. Este tipo de sistemas ya son fáciles de detectar. Les comento que durante la investigación que estoy realizando, todavía no encuentro datos exactos o que sean muy detallados. Pero sí he encontrado como información, base de datos, de canales que han sido hackeados. Y los publican abiertamente. Pero es un entorno más de canales que manejan el idioma inglés. Casi canales en español no he encontrado. Entonces la investigación sigue siendo compleja, difícil. Hemos buscado diferentes navegadores, hasta el navegador de Tor. Pero está muy raro. La forma de cómo poder hackear sigue siendo por formulario de registro, por medio de un correo, de le dan acceso para poder llegar a su información, su contraseña o poder tener la oportunidad de entrar a sus canales. Entonces esto le ocurrió a esta persona que, si se dan cuenta, cómo entraron estos estafadores. Entraron porque el mismo, el mismo les dio acceso a su correo. Y aquí podemos ya concluir de que de esta manera fue hackeado por medio de este correo. Porque lo validamos y comprobamos que aquí, en información, ver dirección de correo electrónico. Bueno, no me deja. Aquí estaba el correo electrónico. Vamos a cargarlo. A ver si me deja. Y vamos a ver. Allá. Podemos validar que el correo electrónico que este youtuber dejó aquí fue la entrada para ser hackeado. Y con respecto a Fede Lobo, Fede Wolf, que en su último video, en su penúltimo video, oye bueno, en el video que explica con respecto a lo de lo que le ocurrió, él también deja explicado que fue por este mecanismo. Y es muy probable que sea por medio de que él dio acceso por un correo. Porque también si YouTube le ayudó, probablemente YouTube encontró donde se hubo la apertura para ser hackeado. Y aquí les podemos validar que es por el correo. Es el mismo correo. Estas personas le mandaron un mensaje o algo. Lo engañaron y él sin darse cuenta les entregó la información de su canal y de esta manera fue hackeado. Entonces voy a seguir analizando este tipo de sistema de estafa. He analizado otro tipo de negocios virtuales. Pero esto es muy interesante porque podemos ayudar a que no sean estafados y que no sean hackeados para la comunidad de YouTube. Muy bien, entonces sin más por momentos me despido, se cuidan, nos vemos hasta el próximo video. Saludos, bye.